Breaking Bad Terminó hace 6 años Y todos quedamos a la espera De ver el desenlace de esta serie O más específicos De uno de los personajes Que más habían sufrido Durante la serie original Sé que después hubo un spin-off Que no solo era excelente Y llegó a igualar La tremenda calidad De la serie original También amplió el universo Pero para desagrado de algunos Esta era una precuela De Breaking Bad Ahora en 2019 Más de un lustro después De aquel épico final Netflix Es el encargado De concluir Esta historia El problema Es que quizás Ya era demasiado tarde El camino Una película de Breaking Bad Es la continuación directa De la serie Teniendo como protagonista A Jesse Pinkman Y situándose apenas horas después Del final de Breaking Bad Jesse por fin es un hombre libre Pero por cuánto tiempo La policía lo busca Por todo el estado Y es sospechoso De una masacre Que acabó con la vida De nueve personas Entre ellas La de su mentor Walter White Jesse no tiene dinero Y peor aún Sigue con los traumas Y heridas mentales Sufridas a lo largo De toda la serie original Jesse ya ha aguantado demasiado Y no está dispuesto A dejar que lo vuelvan a atrapar Lo especial de El Camino Es que funciona Como un final total A toda la serie Y funciona como Un enorme tributo A todo lo construido Todos los personajes Importantes aparecen O al menos son mencionados Y referenciados Es una enorme carta De despedida De Vince Gilligan A la pareja protagonista De la serie Y es bastante nostálgica Con flashbacks Que nos remontan A las primeras temporadas Y con paralelismos Que nos hacen recordar A personajes Y lugares Anteriormente visitados Es todo un festín Por lo que alguna vez Fue Breaking Bad Con un estilo De fotografía Y dirección Prácticamente idéntico Al de la serie original Todo esto Gracias a que fue dirigida Por el propio Vince Gilligan Creador y director Del último episodio De Breaking Bad Por lo cual se siente Que en cuestiones técnicas La serie no ha envejecido Y si lo ha hecho Es para mejor La calidad de video Y audio Es mil veces superior A lo que era Seis años atrás O a lo que era Once años atrás Cuando se estrenó La serie Los planos usados En la película Son una joya visual Que da esa sensación De ser un capítulo más El verdadero capítulo final El guión es bastante lento No esperes algo Reimbombante Si no espera un guión Que se encarga De crear momentum Uno siempre constante Que sirve de maravilla En momentos tensos De la película Como la serie original Y que más puedo decir Envejeció bien El audio y video Aunque Yo no puedo decir Lo mismo de los actores Yo lo sé Yo lo sé Lo entiendo Es imposible Estar igual A que como estabas Hace seis años El tiempo jamás Ha pasado en vano Pero me sigue causando Conflicto Ver a personajes Mucho más viejos De los que estaban Aún si se supone Que solo han pasado Horas desde el final O es incluso antes Del propio final De Breaking Bad Irónicamente Parece que solo Aaron Paul Está en la misma forma Que el final de la serie No puedo quejarme Mucho de esto Repito Años no pasan en vano Pero No puedo dejar De Siempre hay ese sentimiento De que algo no cuadra Es muy extraño Ver un personaje Demasiado gordo Cuando se supone Que en la serie original Está flaco Por eso es que digo Que el camino Llegó muy tarde Tarde para los actores Tarde para los fanáticos Y tarde quizá Para la cultura popular Donde lamentablemente La gente ya se empieza A olvidar de Breaking Bad Y no quiero decir esto Pero también llegó Muy tarde para mí La película está increíble Si terminaste de ver la serie Y te quedaste con ganas De más Vela Hazla Es el final perfecto Para Jesse Así como el final De la serie original Fue el final perfecto Para Walter Pero mi final perfecto Fue hace 6 años Supongo que el tremendo hype Que la película me causó Cuando fue anunciada Me jugó en contra No digo que sea mala Pero Ya no causó mucho en mí La gran mayoría Solo lo vi como flashbacks Si necesarios Para después ir con Jesse Escapando de algo O alguien Y así hasta que acabe La película Al final como ya dije Que el camino Es una película innecesaria Lenta Y si no fuera Por ciertos factores Yo en serio diría Que el camino No me gustó Hasta que llegaron Los últimos 20 minutos De la película La secuencia Esa última secuencia Hizo que al final Todo Valiera la pena Cualquier queja Que tuve Y tengo Son disipadas totalmente Al ver esos últimos 20 minutos Que simple y sencillamente Son oro Emotivos Satisfactorios Hermosos Y cualquier otro Adjetivo calificativo Que se los ocurra Fue la manera ideal De terminar el arco De Jesse Pinkman Con un final feliz Jesse quizá puede vivir El resto de sus días en paz Sin nada que lo ate Albuquerque Sin asuntos que arreglar Puede iniciar una vida Desde cero Tiene la oportunidad De vivir un día más Y tal vez Solo tal vez Por fin encontrar el amor Yo de corazón Espero que este sea el final No quiero ver Alguna otra película De este universo Por más que me pelee Conmigo misma Este en serio Tiene que ser Lo último que se haga No quiero contar Better for song Porque es una precuela Y no importa Cuántas temporadas saquen Al final no afectará La serie original Ni la película Y para concluir Creo que No veo ninguna otra manera De terminar esto Juan 3 Jesse Al final Cada uno Acabó como merecía Terminar Quizá fue un final feliz Quizá no Pero este Mis amigos Este fue el final Del camino Subtitulado in Subtitulado in Gracias por ver el video.